Pues nada, volvemos a continuar con la aventurita, se me ha vuelto a fastidiar esto, se me ha vuelto a fastidiar, estoy en medio del directo volviéndolo a poner bien. Y nada, os había dicho que había subido un poquito de nivel, no mucho, me parece brutal la mierda esta, una mala suerte que tengo, vamos a guardar, sabes, yo que se, pues mira, ahora si que voy a usar al Psyduck, me da igual, vamos a darle, es que ya me da igual. Se me está fastidiando en el juego cada 2x3, tengo que estar dándole a guardar cada 2x3, yo es que es algo que no entiendo, por qué está pasando esto, pero bueno. Vamos a darle arañazo a este, vamos a darle placaje a este, a ver si les matamos medianamente rápido. Espero que me tengan un absorber o algo así. Si tienen absorber y van a ir al Psyduck y me van a sacar 8%. Se recupera ahí un poquito, pero yo creo que con el Psyduck le mato y con el Marib voy a por el otro. Vamos a aprovecharlo, vale, muerto, debilitado y con esto el Psyduck no sube de nivel, ni cerca él, yo creo que con el otro tampoco. Van a por el Psyduck a muerte. Voy a pasar la conversación con la madre. Espera, espera, espera. Voy a, nada más entrar dentro de hormigón, me habla mi madre, así que vamos a pasar de ella. Lo más rápido posible. Placaje. Y ya está, venga. 41 puntos y 35. Perfecto, las gemelas me podían dar algo más de experiencia, pero cosas que pasan. Qué cabreo, tío, qué cabreo. Me lleva, me lleva esto. Me trae por la calle de la amargura, eh. Ya os lo digo. Vamos aquí, me regalan super bolas. Vamos a ver, esto no lo vi antes. Vacía. Me da super bolas, así que guay. Vamos allá. Super bolas. Voy a grabar y la conversación con mi madre y la de los otros la voy a pasar como yo que sé qué. Venga. Vale. Si la queréis leer, pues ya me diréis. Ahora el Pokegood, Pokegat, Pokemierda. Pa' ti. Vale. Vale. Listo. Vamos a ir a curar. Y ya está. Punto pelota. Vamos a esto. Voy a darle a guardar. Ya tengo que ir cada dos por tres a dándole a guardar. Ahí arriba ya sé que no puedo ir. Vamos aquí abajo. Quería hablar con esta chica y fue... Cuando se me fastidió. Vale. No puedo ir por aquí. Quiere, quiere esta. ¿Este señor me da algo? Vale. Por ahí detrás no puedo pasar. Y estos que me dicen. Primero enciende el diárez. Ingón enalámbrica. Zona de anexo. Vale. Paso. ¿Esto qué es? ¿El gimnasio? ¿El gimnasio? ¡Oh! ¡Oh! Creo recordar... Mira. Pokeball. Eh... Si no recuerdo mal... Eran 16 y 18. El polígono. Vale. Aquí habrá Pokémon... Buenos. Bonitos y baratos. Patrat. No lo quiero. Vamos a intentarle pelear un poquito. Aprovechando. Vale. Vamos a cambiar. Porque siempre... El patrat me la lía. Vamos a sacar a Snibi. Disco. Vamos a darle el látigo cepa. Venganza. ¡Qué perro! ¡Uf! La venganza, chaval. ¿Cuántas son? ¿Tres o cuatro las venganzas? Para matarme. Porque me mata de una, ¿eh? Libero energía. Me mata, ¿no? Me mata. ¡Oh! ¡Orobar! Pues nada. Vamos a levelear al Saido Ki. Que va a subir de nivel. Pistola de agua. No le voy a matar. Mordisco. No me mata. Y... Con esto yo creo que sí que sube de nivel. Es una pena. Una pena. Lo del Snibi que no se lleve nada. Vale. Sube de nivel, así que es bastante guay. ¡Oh, tío! ¡Oh, un LX! Tengo a Mari. En verdad. Voy a quitar a Psyduck. Voy a meter a Mari. Me gusta, ¿eh? El LX. ¡Oh, vamos! Vamos a meter a este. Me encantaría usar al Snibi. Porque este me va a dar muchísima experiencia. Me quita siete. Crítico. Vale. Me ha quitado crítico. Entonces... No debería sacarme tanto de normal. Me ha bajado la defensa. Ahora sí yo me puedo quitar esos siete. Pero yo le quito bastante, ¿eh? Patada baja. ¡Qué perro! No me ha quitado... Más que dos, ¿eh? Vamos a patada baja. Electricidad estática. Cago en la mar. El LX ha usado patada baja. Me quita más, yo creo, que con el... Impacto en lo normal, ¿eh? Un LX hubiese estado muy bien. Psyduck 62. Precision X. No hay nada. Porque por aquí abajo no puedo ir. Vale. Todavía no voy a ir al polígono. A... A mierdas varias. Este antídoto ahí. Que bien me viene. ¿Esto qué? ¿Qué hay aquí? Han vuelto mucho más fuertes. Ya sé que las dependientes tienen cosas diferentes, amigo. Vamos a curar... Que hay que recuperar al Snivy. No voy muy bien de nivel, ¿eh? No voy nada bien de nivel. Para el gimnasio. Vamos ahí abajo. Espera, espera. Espera, espera. Pero aquí a la derecha no he ido. No hay nada aquí. A ver, ¿este qué quiere? Tengo un auténtico hecho. ¿Ya me cambias una Pokémon por mi Super Bowl? Sí. Si me vas a cambiar aquí todos los días esto. ¿Aquí a dónde llego? ¿Pañuelo seda? ¿Qué hacía el pañuelo seda? No me acuerdo que hacía el pañuelo seda. Vamos a ver. Pañuelo seda. Bolsa. No quiero vallas. Objeto clave. Bolsillo. Tal. Pañuelo seda. ¿Fortalece los movimientos de tipo normal? Debe de llevarlo a un Pokémon. Vamos a darlo. Tipo normal más el Purlwin. Pero se supone que no lo voy a usar. Se lo puedo dar a este por el placaje. Mientras tanto. No. Ya que estamos. Vale. Pues nada. Pues mira que bien. Mira que bien chicos. Mira que bien. Vamos a guardar. Que luego se me raya el juego. Esto. Y... A ver aquí hay algo. Por aquí hay algo. No hay nada. Vamos a un enfrentamiento más. A ver si capturamos también un Pokémon que me interese. A ver que me sale. Un Patrat. De mierda. Vamos a ir acá. Mátalo eh. Es que no sé si tratar de entrar en el gimnasio Pokémon. Y ver los súbditos. De qué nivel están. Criticazo eh. De lujo. Otra pistolita de agua. Y lo puede matar eh. Lo puede matar y lo mata. Genial. 87 puntos de experiencia. No son muchos. Pero... Menos es nada. A ver. Por aquí hay algo. Por aquí no hay nada. No tengo corte. Así que no puedo. Está ahí aquí. Este señor que me dice. ¿Me entrenaron en Pokémon? No. Porque es bastante fuerte la verdad. Por cierto. ¿Puedo pedirte un favor? Quiero animar de alguna manera a los operarios. ¿Me podrías echar una mano? Sí. Verás. Te agradezco. Algunos operarios han comenzado a trabajar hace muy poco. Tres. Si no me falla la memoria. Aníbales por favor. ¿Y cómo les animo? ¿Con qué quieres que les anime? Amigo. No hay ningún objeto por aquí. Muy bien. Un combate. Vamos a ver de qué nivel está. Y tengo a Psyduck de primero. Un Pokémon. Joven Saturno. Lillipup. A ver qué nivel está el Lillipup. Porque es lo que es 13. Esto es lo que estaba temiendo. Esto es lo que estaba temiendo, chicos. Vamos a ver. Agua. Pistola agua. Pistolita agua. Mordisco. Me va a sacar. Me saca 9. Pistola agua. A ver si me hace algún gruñido, algún malicioso rastreo. Vale. Me va a ayudar a subir bastante de niveles de Lillipup. ¿Antes que fue crítico? ¿O qué pasa? Soy más rápido. O estoy siendo más rápido. Le mato, ¿no? Sí, le mato. Vale. No voy a hacer lo de... Intercambiar Pokémon, ¿eh? Porque es que... A ver. Si subo por aquí. ¿Puedo ir por aquí? Si puedo ir por aquí. No. Vale. Hay que ser muy precisos. No. Combate lo mismo. Pues esto se avisa, amigo. Esto se avisa. Operario Max. Patra. Creo que vamos a cambiar. Está a nivel 12. Tengo a salir bastante carete. Y lo peor es que me va a hacer venganza. Lo estoy viendo. Vamos a cambiar al Snivy. Vamos a ver. Venganza. Me va a matar al Snivy. Me cago en todo lo cagable. A ver si con el pañuelo se da le saco más. Libro de energía. No puede liberar mucha. Es más rápido, ¿no? Venganza. Vale. Le mato. A este le mato. Vale. Oye. Pues igual sí que compensará darle placaje. Vale. Nivel 14. Nivel 14. Y vamos a sacar a Marip. Subió a nivel 13. El Saida. Que espectacular. LX. Pues vamos a sacar a Marip. O incluso a este. Vamos a sacar a este. A ver. Porque antes no me puso muchas complicaciones. Frente a este. Y con... Con el ataque tipo bicho. Pues no estaba yendo tan mal. Tenía impactrueno. Y tenía patada baja. Patada baja no me estaba haciendo mucho. Sí que es cierto que ahora. Tiene rapidez. Que sí que me puede sacar algo más. Y tanto que me saca más. Golpe crítico, tío. El otro también me había hecho crítico. Santos huevos. Vale. Le saco bastante. Que es más rápido. Porque tiene rapidez. Vamos a sacar al Marip. Usará otra rapidez. Y creo que serán dos placajes. Porque Marip tampoco... Patrueno. No me debería hacer nada. Paralizado, tío. Que santos huevos que tiene. Paralizado. Placaje. Impatrueno. Claro. Estoy paralizado. Él es el... Es más rápido. Y... Bastante bien. Bastante bien. Nos vamos a llevar bastantes puntos. Así que bastante bien. Vale. Vamos a ir a curar. Como Dios manda. A ver. Voy de aquí. Vale. Tengo ahí otro. Pero nada. Vamos a curar primero. Vamos a curar primero. Porque estoy sufriendo lo que nadie sufre. Me va a venir bien esto. El luchar tanto. Para... Para el gimnasio. Para levelear de cara al gimnasio. Voy a sufrir ahora mismo. La verdad. Voy a sufrir bastante. Pero bueno. Vamos a ir guardando. Que... Se puede venir el fail otra vez. Y no me apetece. A ver. ¿Dónde estaba la subida? Estaba aquí. Vamos aquí. No. Iish. Que rabia. Vale. Aquí es. Otro. Vale. Ahí abajo hay uno. Luego me tendré que tirar. Vale. El de arriba realmente es un luchador normal. No debería... Luchar contra él. No es necesario. Quiero decir. Pero vamos a luchar. Porque me vienen bien. Las luchas. Vale. Dieter. Patrat. Nivel 13. ¿Eh? Nosotros con Psyduck. Nivel... 13 también. Pero vamos a cambiar. Vamos a poner a Snivy. Nivel 14. Y vamos a hacerle placajes. Ataca arena. No mola. Me baja la precisión. No mola nada. Pero no mola nada. Con el pañuelo Seda yo creo que está... Buf. Venganza, tío. Ha evitado el ataque. Así que no puedo acumular mucha energía al Patrat. Porque no lo he golpeado. Básicamente... Placaje. Uh. Vamos a marcar más o menos por dónde. Me quita... Joder, macho. Vamos a cambiar. Porque no puedo estar... De estas maneras, tío. No puedo estar de estas maneras. Joder. Otro ataque arena, tío. Que sanita mala suerte. Y lo peor es que no me hace un ataque... Para la electricidad estática. Impatrueno. Ha usado ataque arena. Voy a sacar al Syduck, creo yo. Sacamos al Syduck. Malo será que me haga otro... Ataca arena. Porque es que no voy a acertar en la vida, si no. Venganza, vale. Igual son dos pistolas agua, eh. Lo que tengo que hacer. Está acumulando energía. Con el cambio tampoco me debería hacer mucho. Vale, le matamos. Bien. Ha ido decentemente. Ha ido decentemente. 67 puntos cada uno, más o menos. 60 y algo. Bien. Uf. Estoy tocadete, eh. Con el Snibi estoy tocadete. Vale, vamos a saltar aquí. Venga, 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 venga. Echamos un combatito. Echamos un combatito, amigo. Vamos a ver. Dos Pokémon. Milo. Milo sí. Guau, tío. Riolu. ¿Con qué mato yo al Riolu? Pues a base de... De aguantar, aguantar, aguantar. A ver, debería sacar el de tipo bicho, pero aguante que se sube. Se ha fortalecido. Le saco más de lo que pensaba que le iba a sacar con un pistol a agua del Sairag, eh. No os vean ganar. Contador ha fallado. Vale. Menos mal, espero que no tengas otro, amigo. Perfecto. 190 puntos de experiencia. Lillipup. Vamos a... Vamos a cambiar. Vamos a darle puntos al Snivy. Y bien... O lo... Depende de lo que me haga. Vuelvo a cambiar al Sairag. O al Marip. Y ya está. La KG. ¿Cuánto le saco? No le saco tampoco mucho el mordisco. Me ha sacado 6. Vamos a ver un Látigo Zepa. Uh, el Látigo Zepa ha parecido crítico. Soy más rápido, pero yo creo que le mato, eh. De otro Látigo Zepa. Le mato. Vale. Perfecto. 172 puntos. Perfecto. Vamos a darle a guardar. No hay nada por ahí. ¿Verdad? ¿O este hueco hay algo? No. No hay nada. Podemos ir por aquí. No voy a ir todavía ahí. Vamos a curar. Que no pasa nada por irte a curar, chicos. No pasa nada. No pasa nada. No tiene nada de malo. Ir a curar. Hacía falta moverse. Solo ir recto y ya llegas a la cura. Chón, eh. Vale. Me vienen muy bien estos combates. Vamos a ver. El purloin lo tenemos ahí bastante de lado, pero es que no me interesa. El otro me puede venir bien. No sé qué tipo es este gimnasio. Parece tipo veneno. El tipo bicho me puede venir decentemente. Por eso lo voy sacando en algún combate contra los LX y tal. A ver, ahora la cuestión es, ¿dónde está el otro? Ese tendré que enfrentarme a él. La cuestión es, ¿cómo llego hasta él? Patrat nivel 12. Ojito, Patrat nivel 12 salvaje. Vamos a intentar matarlo. Me ha detenido. No le saco mucho, ¿eh? Malicioso, me va a bajar la defensa. Y espero que no me empiece a hacer venganzas, ¿eh? A ver. Mordisco. Me saca Dietel, ¿eh? Pero está a dos. Venganza. Está a dos pistolas a agua. O un crítico. ¿Un crítico? No es crítico, pero... No va a liberar todavía. Vale. Perfecto. 114. A ver. Ah, puedo ir por ahí detrás. Estupendo. Un Magnemite. Pues voy a intentar capturarlo, ¿eh? Es que es tipo... Pero es que aquí es solo eléctrico. Voy a intentar capturarlo. Pero si es solo eléctrico... Si es acero eléctrico... Es que creo que luego coge el tipo acero, ¿no? Pues voy a pensar que... Buah, mierda. Que tengo a Shaira. A ver. No me saca nada, látigo cepa, vale, no le saco mucho, perfecto, yo creo que puede ser, eh, no? Es que no se si es acero o no, magnemite me quiere sonar que o es magneto, o magneson solo, vale, cago en la mar, otra vez, otra santa vez, tío, es que no me saco nada, no me saco que santa mierda, eh, que santa mierda, menos mal que había guardado hacia nada, cerrar programa, lo que no me pasa a mi tío, lo que no me pasa es que por qué, no mierda, he abierto el que no es, no entiendo por qué se me pasa esto, había guardado hacia nada, hacía 4 minutos, vale, cuando me enfrente al otro, me lo puse, no pasa nada, lo hacemos rapidito, poco, ni me molesto en hacer grandes cosas, vamos a poner esto, a ver, aquí, que no, no, pesado, que quiero esto, menos mal que había guardado hacia nada, hago en su madre, solo te quiero mover, ahí, volvemos a añadir, yo disculpad esto, pero no es cosa mía, no por qué me pasa esto, vale, estupendo y maravilloso, vale, pues se queda así, y listo, listo caristo, yo creo que bastante bien, y ya está, vale, continuamos para Bingo, pues nada, me quedo sin el Magnemite, vamos a curarnos, en 0 comichuela, y ya está, vamos a seguir para adelante, no os quiero tampoco radiar mucho, pero estaría bien saber si Magnemite, porque me puede venir bien de cara al tipo veneno, el acero, aunque tenga todo ataques eléctricos, más que nada porque resiste, el acero resiste el veneno, entonces me viene bien, a ver, a ver, no sé por qué pasa esto, tío, es que me da mucha rabia, me da mucha, 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 mucha rabia, vale, voy a ir dándole un guardar, ya estoy rayado, patrat de merda, el mismo patrat nivel 12 de antes, mordisco, que me saca 7, pistola agua, es como que los segundos ataques de mi equipo sacan más que los primeros, ¿no? O es cosa mía, y hacen críticos y no me ponen que saca crítico, porque es que no me lo explico, ¿eh? Parañazo, y nos llevamos ahí unos cuantos puntitos, los 114 de antes, exactamente lo mismo. Vamos a ver a este, el petróleo crudo mediante un proceso de destilación se separa en mezclas más simples de hidrocarburos, ese proceso lleva a cabo en el interior de esta torre de fraccionamiento, está quitada con numerosos platos de burbujeo, pero bueno, no te voy a dar más datos, que es algo complicado. Vale, pues a mí me ha gustado, ¿eh? He tenido suerte, te doy en mis sabias y magníficas explicaciones. ¿Y será? Vale, me salta aquí un problemón... doble, un coffin, oye, un coffin. Vamos a intentar matar al patrat, rapidito. Pistola agua al patrat, impact trueno al patrat, y con un poco de suerte me hace un placaje algo así el... al Mari Bonavaza. Su madre, en bragas. Su madre, en bragas. Vamos a cambiar, porque no quiero que muera. A ver... ¿Puedes morirte? No se muere, tío. Tanta mierda, ¿eh? Arañazo al patrat, y picadura al coffin. Vamos a ir bajándole vida al coffin. Y vamos a cambiar a... Al sydak. Mari nivel 14, bien. Poluchón, ¿eh? Es muy eficaz, mierda, y un veneno, tío. Guau. Pensé que el bicho era bueno contra el veneno. Se me ha ido por completo. Voy a tirar... Me parece a mí que voy a ir tirando... Me hace súper bola. Vamos a intentar capturarlo ya con una súper bola. Me la juego. Vamos a darle una súper bola. Que me lo quiero capturar. Usamos. Vamos a intentarlo. Está con mucha vida. ¡Oh! Se vino. Vale, vale, perfecto. Me ha dejado... Mega tocado, ¿eh? Venenito, tiene buena baza. Está bien. Vale. De hecho, voy a poner al snibi de primeros. Oye, ¿avanzas o no avanzas? No quiero ponerle mote. Ah, coño, es que le estaba dando a la tecla que no era. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a poner... Al snibi de primero. Y por si acaso, al coffin de segundo. Otro coffin. Fíjate tú. Otro coffin, cito. Látigo, cepa. Saco una mierda. Pantalla humo. Como empieces a bajarme la precisión y falle todo... Ha evitado el ataque. Huyo. Voy a huir, voy a huir. Pero lo sabe Peter Mason. ¿Sabes? Voy a huir porque no quiero estar aquí 50 horas con este coffin. Yo lo siento, pero... Falla, 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 no. Vamos, vamos, que nos vamos. Vamos. Vamos, vamos, que nos vamos. Ahí está. A ver. ¿Dónde está... El tercero en discordia? Voy a huir del Magnemite. Paso. Por completo. No tengo nada bueno para el Magnemite cuando es Nibie. Si ese no... Ah, mira, ahí está. ¿Cómo llego ahí? Vamos a hablar con estas dos chicas. ¡Oh, mamá! ¿Qué es el enfrentamiento a Pokémon? ¡Wobat! Ya me lo dijo antes. ¿Sabes? Pues... No tengo nada bueno contra Wobat, en verdad. Vamos a hacerle un placaje. Vamos. Rastreo. Eh... Otro placaje. Buena baza. Me quita seis. Placaje. Deja tocadete Tenía que haberse acabado el marido Porque este también es tipo volador Creo yo 228, sube al nivel 15 Espectacular Evoluciona el 16 ¿No? Creo que evoluciona el 16 Este Este también será un combate Cuenta con una lista de los hábitats En función, hazme el favor y descubrelo En tu lista de hábitats aún no has completado La sección del polígono Y que me da si lo completo No veo nada por aquí Vale, tengo que subir Y ahora que Vamos a hablar con este La chimenea del polígono Que ya Ayer que desafiante hacia el cielo Esa silueta rebosa de energía Y no sé por qué Me resulta Embelecedora Por cierto Su tarea principal consiste en quemar los gases residuales Recientemente se ha descubierto varios usos Que se pueden dar a estos gases ¿Y hacia dónde te vas? La forma redondada de este gasómetro Me inspira armonía ¿A ti no? Su diseño Su diseño tiene una lógica No te creas Para poder aguantar gran presión La forma idónea es una esfera Me encantaría dibujar Pokémon en las paredes Le daría un buen toque Has tenido la suerte De ayer mismo ¿Acaso tienes interés En este tema de administración? Me encantaría ser amigo de alguien Que albergue en las manos inquietos ¿Qué es yo? Este que no creo De alegría Toma esto en mi masa Un éter Mira Oye Vale Vamos ahora por el tercero Y último Creo que tengo que seguir recto Vamos a bajar por aquí Y por aquí no puedo seguir Así que Vamos a coger primero este objeto ¡Eh! ¡Ladronzuelo! No es la mejor MT del mundo Pero bueno Vamos a abrir con Snivy Sí, vamos a abrir con Snivy Y luego si eso pongo al Marip A ver que me saca Venga Y con esto cumplimos la misióncita Que nos decía el señor Bosco Magmi Sairac Pero vamos Sairac 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 Me viene bien que sea Magmi Pokémon Sairac Pistolita agua Amigos Súper eficaz Nada más que decir Más que hablar Más que hacer Ha usado polución Tío ¿Por qué polución? No me envenenes No me envenenes No me envenenes No me envenenes a mi querido Sairac Pistolita agua Ascua Bueno, pude haber usado aero chorro Pero tampoco creo que me envenenes a que demasiado Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Super eficaz Y se va a ir a dormir con otra pistolita Polución Perfecto Nos va a hacer subir al nivel 14 Perfecto Y Sneaky Se lleva un algo 107 Se lleva algo menos Vale Enviará Koffee Cambiamos de Pokémon Es que no tengo nada bueno para ese Koffee El propio Koffee Koffee vs Koffee A ver qué tal Koffee vs Koffee Por un momento pensé que era... Por un momento pensé que era... ¿Cómo se dice esto? Vamos a hacerle pantalla humo Para ver si falla alguno Eh... Hada, tío Pensé que era tipo Hada Placaje No me saca mucho Vamos a hacer buena baza Tío, no vas a fallar Te hago otra pantalla humo Ya te lo digo Quiero que falles Me interesa que falles Amiguete Buena baza No va a fallar ¿O qué? Eh... No falla ni una No sé para qué he hecho... Y me hará crítico Y me lo matará Ya veréis No Crítico lo hago yo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Pues con esto La razón de poder mantener ocupados a mis Pokémon Aunque significa que tenga que deslomarme Pues soy su entrenador Vale Vamos a hacer un guardao Y vamos Creo que ya he terminado ¿No? Hay que ser rápidos Hay que ser rápidos Que si no ¡Ele kit! Vamos a sacar al bichito Bueno Este también le puede hacer bastante daño ¿No? No es lo mejor látigo cepa Pero tampoco creo que sea malo Tenía patada baja A ver cuánto me saca Va Me ha hecho crítico Vamos a probar placaje Uf El placaje Uf El placaje Uf El placaje Ataque rápido No me quita mucho No me puedo mover No me lo puedo creer Tío Y me matará de un rapidez ahora Patada baja Placaje Vale Uf El placaje Eh Con el pañuelo seda Se lo he dado a este pues Porque sí Y ya está Vale Vamos a curar Y Y ahora vemos Tengo que ir a hablar Es verdad A ver si me da alguna recompensa Por animar a sus Amiguetes Vamos a ir salvando Nunca sobra Nunca sobra Visto lo visto Que se me fastidia el juego Cada Cada poco Yo no sé Qué le pasa Pero bueno Otro salvado Ya ¿Qué más dará? A ver A ver A ver A ver El polígono Vamos a hablar con el jefecillo Que ha animado a sus chicos Golpe roca Eh Creo que no tengo nadie Que pueda Aprenderlo Vamos a ver Bolsa Eh Lustración ¿Dónde están? ¿Dónde están las emetes? Ah coño Aquí Eh Usar Golpe roca Apto el Psyduck Vamos a Ponérselo a Psyduck Mientras tanto Sí Vamos a quitar Anulación Creo yo Olvidar Anulación Vale Aparte En este juego No se No se Gasta Voy a hacer Voy a hacer una cosita Vamos a volver Porque había un sitio Donde podía hacer Golpe roca Al lado del montañero ese Y quiero ver Qué hay detrás De lo del montañero este Ay mierda Esto no lo había cogido Directo Porque como se me estropeó El juego Soy 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 así De De listo Ya tengo el Psyduck con golpe roca ¿No? Así de listo Eh Le vuelvo a dar a cargar En vez de Sí Tiene golpe roca En vez de darle a guardar Le he dado a cargar Soy así De De Listo Amigos Eh Volvemos a hacer el caminito Que tampoco era tan largo Eh No os quejéis Que no 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 sirve de mucho El quejarse Un fallo Lo tenemos cualquiera El matiz sigue ahí Eh No puedo usar Pokémon No puedo usar Golpe roca aquí No puedo usar Golpe roca Oh Golpe roca No es el Ah Será romperrocas Joder macho Que pérdida de tiempo Mira Esto se mueve Vamos a ver Que nos sale aquí Oh Audino Vamos a lanzarle una Pokéball Directamente No quiero Matarlo Un Audino Una Poké Yo creo que una Poké Es más que suficiente Sale No quiero matarlo Vamos a sacar A este Entonces No Me sirve que esté De nivel bajo Para esto Para capturar A este Audino Audino me Me llama la atención Eh Buah Que poco le saco Si me saca El más que yo A él Vamos a tratar De dejarlo En rojitos Buah Tenía una valla Y todo Uno más Como hagas crítico Te mato Te mato Purlón Tuve miedo Audino Audinito Audino Audinito Vente con papá Que está nivel 4 Es la única Caca Es la única Caquita Que está nivel 4 Vamos a ver un momento La Pokédex Habitat Como se ven Aquí los datos Ver detalles Es de tipo normal No es de tipo Hada Vale Pues nada Vamos a curar Por el que dirán Comprar Superbolas Vamos a llevarnos 10 Y ya está Debería hablar Debería hablar con la gente Pero Como no voy a hablar Con la gente Pokéseñuelo ¿Para qué sirve El Pokéseñuelo? Audino tiene evolución No me acuerdo Tengo unas ganas Tremendísimas De ir a Pokégood Quiero que mi Audino Aparezca en alguna película Ya apareceré yo Tranquilo A ver Esta papelera Está vacía Vamos a darle A guardar Esto Y vamos a intentarlo Creo que es tipo veneno Y no tengo nada bueno Para tipo veneno A ver Que me dice el señor Imagínese Pokémon Es una sala De conciertos Está acompañada En el ensayo Pero no te cortes Un pelo Y rétalos a todos Con sumisión Obligatoria Pero te la doy yo Agua fresca Vale Vale Creo que son tipo veneno El técnico de sonido También Regulas ¿Eh? No me enfrento a este ¿Esto es un agua fresca para mí? A ver La líder es la del centro ¿No? Entiendo Que es la que vimos antes Dos Pokémon Calvoqueco Uy Esa chaqueta No me ha gustado nada Un Grimer Es que no tengo nada bueno Tío Enfrente a los veneno Voy a hacer Un desarrollo Vamos a subirnos ahí Los ataques Destructor Vale Vale Me saca siete Vamos a hacerle un placaje A ver cuánto le saco Entre el pañuelo Se da Y... Buf No le saco mucho Anulación Manula No puedo usar el placaje No puedo usar el placaje Estupendo y maravilloso No le saco una mierda Gas venen Gas venenoso Me envenena No No puedes fallar No eres de los que fallan Habitualmente Amigo No voy a poder con la líder de gimnasio No tengo nada Pero que nada bueno Para tipo veneno Me mata Entre el veneno Y el destructor Y el lecho crítico A seis Vale Vamos a cambiar Vamos a meter a... A Marip No hagas otro gas venenoso No hagas... Destructor Impatrueno Grimersal Debilitado 128 Enviará Coffin Tío No te puedes fastidiar ahora En medio del combate Joder Que rabia La virgen Que rabia Tío Es la cuarta Quinta vez Que me pasa hoy Open room Lo estaba haciendo bastante bien Menos mal que Lo tengo ya Medianamente Rapidito Y que he ido guardando Vale Ahora se me ha quedado El X split Pillao Ay La virgen maría Tío ¿Por qué me pasa esto? Es que no entiendo ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Ahí Pues nada Vamos a intentarlo por segunda vez Genial, que esto se me ha quedado ahí. Vale, aquí no puedo correr, así que... ¡Ay, la Virgen María, tío! Me da el agua fresca, me viene bien. Y tienes tipo Blunt, echado tan cuidado que los ataques no resultan muy efectivos contra los tipo veneno. Tampoco te... No pueden ser envenenados, ya lo sabía. No sé por qué era el revés, que los bichos eran buenos contra los veneno. Vamos a guardar. Vamos a hacer otra cosa. Tengo vallitas. ¿Esto qué hace? Puede llevarla o usarla para curarse del envenenamiento. Así me juro, ¿no? Creo que es un buen movimiento. Vale, tenía que ir por aquí. O si acaso se vuelve a fastidiar. Vamos a hablar con este. Es que estoy bajo de nivel, ¿eh? Porque ya tiene el nivel máximo 18. Y mis Pokémon no llegan al nivel 18. Ah, pude haber... Bueno, no, porque el pañuelo seda me viene bien. Vamos a darle placaje. Va, se quito prácticamente lo mismo que... Joder, macho. ¿Me tienes que hacer un crítico de primeras? Hace una anulación. O algo así. Y lo hace. Me escucha este juego. Destructor. Le aguanto otro, ¿eh? Y soy yo más rápido y le debería de matar. Vale. 256. Sube a nivel 16. Con esto creo que evoluciona. Ciclón de hojas. Olvidar. Malicioso. No sé qué hace Ciclón de hojas. Tengo que reconocerlo, ¿eh? Vamos a seguir luchando y ahora lo cambio. Quiero ver cuánto hace Ciclón de hojas, ¿eh? 65. Categoría especial. Vamos a ver los datos. Tengo más ataque especial. No mucho más, pero... Vamos a probar a hacer un ataque. Un Ciclón de hojas. Espero que no me mate. 15 PS. Ciclón de hojas. No va a ser súper eficaz, pero... Nah, una mierda. No va a ser eficaz, pero nada. La precisión ha bajado. Me gusta. Y acierta igualmente. Vale. Cambiamos de Pokémon. Vamos a poner al... Al... Al Maricarmen. Marip, Marip, Marip. Compórtate, ¿eh? La KG, paralízate. Tienes que paralizarte. Tío, no se paraliza. Impatrueno. Soy más rápido. Le saco bastante. Gas venenoso me envenena. Eso es una caca. Iré a curar, ¿eh? Iré a curar. Me curo con la valla Melok. Que igual para el siguiente... Creo que la siguiente me la voy a guardar para la líder. Porque solo tengo otra valla Melok, ¿eh? Es ni vital y este tal. Vale. Perfecto. No me gusta esto, ¿eh? Es que no me acuerdo. Lo vi ayer, pero... O antes de ayer. Vamos a salvar, a guardar. Lo siento por la turra de ir a curar, pero... Oye, me ha envenenado. Me ha dejado tocadísimo. Y no ha evolucionado. ¿En qué nivel le evoluciona a Snibi? ¿Al 18 o qué? A ver... Snibi. Evolución. Al nivel 17. Pues... Necesito que evolucione, ¿eh? No, no quiero otra vez. No quiero otra vez. No quiero otra vez, amiga. Ya nos veremos. Buf. Necesito que evolucione. No sé si hacer un par de luchas fuera. No sé si hacer un par de luchas fuera. Vale, en vez de luchar contra la líder, lucho contra la otra. Y ya está. Iba a luchar igualmente, ¿eh? Vamos a guardar. Mierda, le he dado al 5 en vez de al 4, pero bueno, da igual. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Guitarrista Rita. Benipede. Benipede. Vamos a hacerte un ciclón de hojas, aunque no sea muy allá. Ciclóncito de hojas. Buah. No sé que le sacaría más, ¿eh? No lo tengo que desenrollar. No me gusta nada el desenrollar. Me ha sacado 3. El siguiente me saca 6. A ver, el Benipede lo aguanto. No me va a dar mucha experiencia como para que llegue a evolucionar. Evite el ataque. Vamos. El ciclón de hojas hace su efecto. Y con esto le mato. Vale. Genial. Kofi, vamos a continuar. Vamos a seguir luchando. A ver si en algún momento logro... ...la experiencia. Ay, no, tío. Y él le usa gas venenoso. Ciclón de hojas. No es muy eficaz. Le bajo la precisión. Buena baza. Creo que es momento de empezar a cambiar, ¿eh? De Pokémon. Y no he puesto... No he puesto la Vaya Melok a... Bueno, es verdad que fue lo que dije. Ay, no. No tenía... Tenía que haber usado al Marip. Porque así este no se gasta la Vaya Melok. Buena baza. Pero no falla, ¿eh? El Kofi... No falla. Golpe roca. A ver cuánto le saca el golpe roca. ¡Qué mierda le baja! No sé qué le he bajado. A ver. La defensa. Le he bajado la defensa con el golpe roca. Pistolita agua. Vale. Buena baza. Soy más rápido. Le debería de matar. Vale. Vamos a curar. No hemos gastado... La Vaya Melok, creo. Igual hago algún... Alguna lucha fuera, ¿eh? Para que evolucione. Creo que sí. Que voy a hacer alguna lucha fuera. Vamos a guardar. Vamos a ir al polígono y creo que... Vamos a... Y vamos a... A hacer que suba el Snivy de nivelcito. Es que él... Tiene el nivel máximo 18. Y si está evolucionado... Y aún encima yo nivel 17... Pues mejor que mejor. Vamos a volver a darle a guardar. Porque no quiero que me den la turra. Y es que el resto tampoco están de nivel... Tampoco muy bollante como para... Vale. Pidobi. Pues... Me gustaría capturarlo, pero no. No lo voy a capturar. Vamos a poner a Marip. Que también... Viene bien si sube de nivel Marip. ¿No? Creo yo. Que viene bien. Tío, no entiendo cómo se puede llegar tan bajo de nivel. Y mira que... Lebeleado un poquito, por así decirlo. Entre unas cosas y otras. Impact Trueno. 34 solo, ¿eh? 34 puntos de experiencia. Cada uno. Voy a tirarme aquí la vida y más. Un L-E-Git. Vale. Ciclón de hojas. Y... Y listo. Bueno, no sé si le mata de una. No creo que le mate de una. No. Patada baja. Otro ciclón de hojas. Ataque rápido. Evitamos el ataque. Bien. A ver. El ciclón de hojas me viene bien para que bajen... La precisión. ¿Qué queréis que os diga? Otro L-E-Git que me va a hacer subir de nivel. Y con esto, evolucionaré. Malicioso. Y a ver cómo se quedan las stats con la evolución. Tiene... Tiene buena defensa, ¿eh? Tiene buena defensa, ¿eh? ¡EVOLUCIÓN! Servine. Vale, vamos a ver... A cotillear un momento. ¿Cómo se me quedan los datos? Más o menos igual, ha subido un par de puntitos. Nada más, sí que los PS sí que me han subido. Y tiene buena velocidad también, ¿eh? Este. Psyduck. Ajá de especial. Y claro, ahora mismo tenemos este solo de especial. Bueno, no tiene mala velocidad. Este es que está muy bajo. Tiene muy buena defensa, pero está muy bajo de nivel. Y este, horrible. Este tiene muy buena defensa física. Debería subirlo un poquito de cara a ponerlo en el gimnasio. Pero bueno. Y Marip tiene muy buen ataque especial, pero claro... Las defensas son malas y la velocidad es muy mala. Pensé que un Marip tendría más velocidad, sinceramente. Y ya está. Vale. Eh... Voy a levelear un poquito más. Creo que va a ser lo suyo. A ver, es que son 10 niveles. No creo que tampoco le mate... Bien. Super Sonic, no me confundas, wey. Pues voy a cambiar. Que queréis que os diga. Vamos a cambiar. Vamos a poner... Eh... Al Coffincillo. Es que tiene ahora 16 y 18. La líder. Tiene uno 16 y otro nivel 18. Es que, ¿qué hago yo ahora? Eh... Buena baza. La caje. ¿Cuánto me saca? De 23 a... Vale. A 20. Creo que otro Impatron. No sé que se lo aguanto. Es que no soy más rápido. Voy a tener que cambiar porque no soy más rápido. Pero... Vamos a cambiar y poner al... Al Marip. Y ya está. Menos mal que evitamos el ataque, eh. Placaje. No sé si le mataré porque este tiene buenas defensas físicas. Y yo muy mal... Ataque físico. Sí, le mato. Vale. Crítico. Bien. 32... 30... 26... Y 34. Vale. Antes de que se me olvide... La vallamelo que me queda... Eh... Amaric. Vamos a guardar. Y... Creo que vamos a poner... Pokémon. Vamos a ir poniendo... Al SIDAC de primero. Aunque me toque cambiar al... Servain. Porque aquí sale mucho... Eléctrico. Minimo subir algún nivelcillo, tío. Es que ves... El X igual... A ver... ¿A qué nivel evoluciona? ¿A qué nivel evoluciona? Nivel 33, tío. Es que... Nivel 33. Y Mari... Nivel 15. A Fluffy. Pues vamos a subirle... Le tendría a subirle a nivel 16. Y a nivel 36. Y a nivel 30. Anfaros. Eh... La caja hasta que se... Hasta que se aburra. Vale, crítico. Y me quedo paralizado. Eh... Es que con... Solo el Servain no me paso el gimnasio. Es que no tengo nada bueno contra el gimnasio, tío. Y yo contaba con tipo bicho que fuese bueno. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vale! Y es que al repartir experiencia, esta ciudad porcelana. Ciudad Porcelana, que sabe de Dios cuando es A ver, un Patrat Magnemite Nivel 11 Cambiamos de Pokémon Vamos a darle a Koffing También Koffing Si puedo subirlo de nivel así De improvisto Pues mira Pactrueno Me quita 10 y me paraliza, tío ¡Qué santa mierda! ¿Omba Sismca? Que me ha dejado en la mierdísima, tío Y es que Vamos a darle con este Cicloncito de hojas Criticazo Estupendo y maravilloso el crítico 31 puntos de mierda, tío Es que aquí sale mucho eléctrico No me... Un Pirobe, mira Para ayudar al Mari Para subir Va a subir antes el Marip Que el otro Que el Saerac Una tontería Me da a mí que sí, eh No le mato de una, tío Sacándole 4 niveles Siendo eficaz ¡Bah! Venga Impatrueno Y pa tu casa dormir Pido B 39 39 Otro Pido B Nivel 12 Bien Más puntitos Vamos a sacar el Marip otra vez ¡Pum, pum, 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 pum! Sagué rápido Pero Yo tengo Impatrueno Te sacaré más de la mitad de la vida Impatrueno Y otro Impatrueno Vale Gruñido Me da igual Pues es gruñido Amiguete Me da exactamente igual Vale Si me salen más Pidobes Lo agradezco, eh Si me salen más Pidobes Lo agradezco Pero me tiene que salir El Aikit El Aikit Nivel 10 Si saco a Marip Voy a sacar a este No Es que no me interesa Levelear a este Vamos a sacar a este Piclón de hojas 7 niveles de diferencia Va subiendo Cogiendo un poquito De experiencia este También Y si llego con el A nivel 18 Pues no me voy a quejar Si llego con el A nivel 18 Al gimnasio No me voy a quejar Que es como está La líder de gimnasio Joder Me tienes que hacer Un crítico, tío Santos Puyons Un patrat Pues Saira Creo que lo vas a intentar Tú al patrat Me podía salir Un Magby Como el Luchador ese Le hago golpe Roca Ese fica Ahora dudo Si el golpe El lucha es Eficaz Contra el normal Si es muy eficaz Vale, vale, vale Acumula, acumula Y a tu casa a dormir Venga Acúmulame esta Otro Otro Pidove Otro patrat Pues mira Si me sigue dando 90 puntos de experiencia Yo creo que Que sube de nivel El Psyduck O está A nada De subir de nivel Ahora lo descubriremos Ahora lo descubriremos Y no le bajo Más de la mitad Mordisco Vale No es venganza Porque si no Yo creo que sí que Me hace daño Ahora Gasta dos usos De tal Pero yo creo que Le mato Y ahora le saco Bastante más De la mitad De la vida Es que No entiendo Yo creo que Mis segundos ataques Son más fuertes Por ser yo Porque es que No me lo explico Pidove Bien 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 Con esto Creo que Pueden subir Los dos Bueno no Porque es nivel 10 Y me va a dar 30 O algo así Como antes Tornado Un Pidove Con tornado Ojito Impatrueno Le dejo aún nada Tío A ver si Evolucionando a Flappy Y Y subiendo Las stats De un nivel Ya le mato De una A ver Yo creo que sí Pero bueno Impatrueno Está debilitado 39 Marip Sube de nivel Y evoluciona Vale Carga 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 Me sube el ataque Vamos a olvidar Gruñido Y subimos El El ataque En vez de Bajárselo a ellos Menos Subo yo Aunque Fluffy con la Mierda de defensa A ver como se le quedan Las defensas Nivel 15 Y nivel 15 Confusión Vamos Confusión Olvidar un movimiento Antiguo Vamos a quitar Creo que Hidrochorro Vamos a quitar Hidrochorro No me lo puedo creer Tío Y si hago Un Tío No me lo puedo creer Santa mierda Santa mierda De esto Es que Hace tiempo Que no le he dado A guardar Que desesperación Hace 8 minutos Que no No entiendo Porque ¿Por qué me pasa esto? No tengo nada No tengo nada En especial No tengo nada En especial Para que me pase esto Abierto Os lo juro Que No tengo Nada Que Santa Desesperación Oe Macho En mi Santa vida Tendré Tan Mala suerte Es que Nivel 14 Todavía Nivel 14 Todavía La pena Es que Lo necesito Voy a salir De cada Combate Y Y Grabar Visto Lo visto Los ciclones Los ciclones De hojas Y hasta luego Si me aguanta Otro ciclón De hojas Lo intento Capturar Confuso 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 Igual que el LX, si el LX se me queda algo así, lo intento capturar. ¡Ya estoy harto, hombre! ¡Ya estoy harto! Hierro a cero. Eléctrico a cero, quiero decir. Hierro a cero. Eeeh, pues no me vea. Eeeh, PC de alguien? Mover Pokémon. ¡Joder, macho! No se puede dar... Mover... Eeeh, vamos a sacar de aquí al Purloin. Y a Odino, tío. Que no tiene nada bueno. Tío. 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 Vale. Voy a subir solo al Fluffy. Al Maripa Fluffy. Y voy a ir al gimnasio, porque quiero ir a comer. Que luego trabajo. Mi mujer también estará con ganas. Ha usado venganza ya. Y no le mató de otra. Y no le mató de otra. Vamos a intentarlo, pero creo que no le mató de otra. No le mató de otra. Uff, menos mal. Menos mal, porque él seguramente me matase. Otro Patrat. Otro Patrat. Nivel 3 esta vez. Como empiece con venganza, sí que no le mató, eh. Esta vez sí que no. La defensa ha bajado, ataque arena, tío. No empecemos con mierdas varias. No ataques arena, no ataques arena. No ataques arena. Ahí está, vale. Debilitado. 124 puntacos. Un Odino. Nivel 10 en este caso. No el nivel 4 que capturé antes. Pues me dará experiencia buena. Creo yo, eh. Un golpe roca. Porque ahora soy más rápido yo. Tenía vallita. Con su... Tiene doble bofetón. Un golpe roca. ¡Ah! ¡571 puntos de experiencia! ¿Sube dos niveles? Confusión, claro que sí. Dijimos que quitábamos a Erochorro Olvidamos Ojito, eh Quiero más Audinos Quiero más Audinos Audino, 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 Audino Bien Bien Marip Marip, Marip, Marip Impastrueno, haz lo tuyo Impastrueno Me baja el ataque Con Grunidin 39 bundos de mierda 39 bundos de mierda Quiero más Audinos Patrat Le estaba matando de dos Ahora, con subido el nivel No me fastidies, eh Buah Buah, lo que le acabo de sacar Por un nivel más, eh Le he sacado muchísimo más Vale Sairac Este no lo aguanta Vamos a cambiar al Marip Que se lo puede bajar el Marip Yo creo Bien Ir cogiendo algo de experiencia Placaje Y Hay ¿Y el Venga, otro placaje y fuera. Vale. Voy a ir a curar. Mira, ahí hay un Pokémon para capturar los pececitos, pero no tengo caña todavía. Vamos a curarnos, grabamos. Y ya vamos a subir al Marip, porque es que estos son... Vale, con este Pidove yo creo que ya sube, ¿eh? Hay que invertir tiempo en subir a los Pokémon, chicos. Es que si no me voy a comer los mocos. Yo aún así creo que me voy a comer los mocos, ¿eh? No sé qué Pokémon tipo veneno evoluciona pronto que tendrá la líder. Yo creo que con esto ya debería ser suficiente. Y ya así tengo a Fluffy. 39. Bien, 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 bien. Carga, es verdad, quiere aprender carga. Olvidar y dijimos que olvidábamos grunido, no subíamos nosotros. Evolucionando. Papá, 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 papá. Bien, 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 ya tenemos a nuestro Fluffy. Nuestro Fluffy-fi-fi. Vale. Vamos a curar Por última vez Y a la líder del gimnasio, venga De hecho El primer Pokémon No sé si Con Psyduck Directamente Dándole Confusión A ver si se confunde Con Fluffy Y hacer parálisis Con Onda Trueno Estoy dudando, eh Vamos para allá Dale, caña ¡Hiedra! Líder del gimnasio A ver Un Koffing Nivel 16 Lo que os decía Vamos a darle Confusión A ver si se confunde Por algún casual El Koffing Sería brutal No sabía que era muy eficaz No lo recordaba Más bien Pues Koffing se va a sacar El gimnasio El solo Koffing se va a sacar El gimnasio El solo Tío, no te pudiste haber guardado Su BD nivel Aún encima Espectacular Espectacular Koffing Seguir luchando Vamos allá Protección Vete a la mierda Usa Protez Joder Y le funciona La doble protección Tío Vete a la mierda Confusión Soy yo más rápido Carga tóxica No mola Necesito otra confusión Confúndete Va a hacer otra protección Vamos Vamos con Fluffy Vamos a intentar paralizarle Carga tóxica Me lo mata Ah, no me lo mata Vamos a hacer onda trueno No sé cuántas tiene protección Carga tóxica Mientras no me envenene Va, tengo la valla Onda trueno Vale Funciona Se paraliza Y me lo va a matar Me da igual que me lo mate Vamos a usar un Impa trueno No va a hacer mucho Pero Es que no tiene muy buen ataque físico Entonces Voy a darle Impa trueno No está por favor Y mejor ataque especial Carga tóxica Me lo mata Ah, no Pues mira Se va a llevar otro impa trueno Por los loles Persecución Me lo mata Voy a sacar a este Voy a sacar a este Piclón de hojas No, que poquito le queda Que poquito le quita Y este me Más de la mitad de la vida Vamos con placaje Super poción Pues Recupera todo Placaje Cuánto le quito Crítico Eso fue crítico Bolsa Bolsa Me compensa a mí Recuperar Con un agua fresca Pero Vamos a ver Si se hace un protección Él Igual no le quedan Protecciones Protección Bien Pues Sabéis que os digo Que voy a curar a Al Psyduck Me ha quitado Menos de la mitad De la vida Ahora Placaje Carga Tóxica Me lo mata Porque va a ser así Me lo va a matar No se va a quedar a dos PS A un PS Voy a darle Placaje Soy más rápido Saco al Psyduck Y que se lleve Toda la gloria del Psyduck Pues no No se va a llevar La gloria del Psyduck No se lo va a cargar Con Con un confusión No se lo carga Con un confusión Verdad que no No se puede mover Bien Confusión Larga Tóxica Oh Soy más rápido Vale Pues si que se lleva La gloria del Psyduck Se va a llevar Mucha experiencia Puede que suba Hasta el nivel 17 Incluso Y efectivamente Sube a nivel 17 Ojito Ojito este Psyduck Que a lo tonto A lo tonto Se ha sacado El solito El gimnasio Ya no suena una musiquita Pero le he metido caña Y me he quedado a gusto Toma para que te pongas a prueba Que me has ganado La medallita Vamos a guardar Y perfecto Segunda medallita Segunda medallita De gimnasio Con todas las dificultades Del mundo Que hemos tenido hoy Y nada Hasta los de nivel 30 Te voy a hacer Sin registrar Incluso cuando hayas pillado En intercambios MT Carga tóxica No sé si puedo Usarla con alguien Es bueno Carga tóxica Vamos a terminar de guardar Vamos a darle aquí Bolsa La MT Carga tóxica A ver Sí A ver No apto Coffin Sí Pues Coffin Ojito con Coffin Con carga tóxica No tiene Un excesivo Ataque especial Pero oye Me va a venir Bien Podemos quitar En este caso Pantalla humo Y ya está Espera Polución Vamos a quitar polución Vale Vamos a quitar polución Y listo Me raya que no haya música Ahora Podéis Seguir dándole Ahí al Heavy Metal ¿Qué hace? Eh colega Te he visto combatir Con Niedra Y está claro Que tienes algo especial Tienes Que venir a Pokéwood Ya mismo Vale Pues vamos al Pokéwood Vas a Pokéwood Antes verdad Mi viejo Tengo que convencerlo Para que vuelva A currar de capitán Vale Pues nos encontraremos Otra vez Con la líder Igual que nos encontramos Con Chering Este Medalla reluciente Fruta Fruta Con la relación mutua Entre Pokémon Ahí está Vale Quiero salir de aquí Quiero que suene musiquita Me gusta la musiquita De Pokémon Ahí está Amigos Ahí está Volvemos a guardar Y volvemos a Esto Tu 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 Vale Eh Supongo que me Tendré que enfrentar En nada A mi Rival Digo yo ¿No? La líder Estaba a nivel 18 Pues él Estará a nivel 18 O alguno más No sé Vamos Vamos a cambiar Vamos a poner a Fluffy Que ya tenemos a Fluffy De primeras Me gusta tenerlos Medianamente Ordenados Magnemite No es mala opción Pero Coge a un poquito A ver ¿Qué me dice este? Pokegood Un magnífico lugar Donde podrás disfrutar Era lo grande Pues mira que bien ¿Y esta no me dice nada? Pues mira que bien Cruzo y me voy a pokegood Pues claro Me voy a pokegood Venga Aparece un futuro Prometedor Y debe estar al caer Hombre Hombre Estábamos hablando Justo Decí justo ahora Welcome to pokegood Te estábamos esperando Milu Nuestro jefe El señor Good Vale Hola querubín Mi nombre es Good Encantadísimo Así que eres Milu Eh Pues no te lo vas a creer Pero estaba Pero estaba siendo el tema De nuestra conversación Quiero explicarte Lo antes posible Cómo funciona el pokegood Pero me temo Que necesito tiempo Para poder explicar De lo todo Con pelos y señales Sería tan amable Le esperar un poquito más Entonces yo Podré encargarme De enseñarle Nuestras instalaciones Vale Pues muy bien Turum Turum Vale Pues nada Vale Como el jefe Siempre más allá Haciendo El brillo Que te parece Si me acompañas No me queda otra Amigo Aquí se podrá capturar Pokémon o algo O solo serán No sé Se construyó Con el objetivo De producir películas En la meca del cine Así que Aquí se ruedan Y Estrean Muchos films Este es el cine Su nombre indica Aquí es donde Se proyectan las pelis Pero también Es lugar de encuentro Para los cinéfilos Que te parece Si lo vemos por dentro Pues llévame 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 Mira Esta es la recepción Hombre Vaya eres tú Gracias a ti He podido hacer Mis pinitos Como actor En la gran pantalla En serio Me alegro por ti ¿Y quién te acompaña? Pues acabo de vencer A tu hija Querida amiga En un combate Tenía gran talento Por eso le propuse Que viniera A Pokegood Has derrotado a Yedra Entonces debe ser Bastante fuerte Están a punto Están a punto de estrenar Mi película Tú quieres probar Suerte en el mundo Del cine ¿Verdad? ¿Por qué no te pasas A verla Y así aprendes Algo de los actores Experimentados Como un servidor? Manda huevos Buena idea Seguro que Hace referencia Me he decidido ¿En serio Me voy a tener que comer Aquí una escena De 5 minutos? Venga 8 salas en total Todo lujo Parece que la mía En la sala principal Junkoman Junkoman Juarenton Justiciero A ver ¿Y yo no salgo Ahí a la derecha? Bueno Ahí y tal En el parque De atracciones Ideal Pero las nombres Inquietantes A pedido Todo tiene Su propia luz Entonces Cuando aparecerá El nero Río Luman Prepárate Para un desafío A manos Del llano Esto voy a Pasar Río Lú Voy a tratar De pasarlo ¿Vale? No quiero Tirarme aquí Tiempo Venga 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 Chao Palmeo Pumba Vauner Se ha debilitado Un palmeo Bulabi Venga 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 Se está Durmiendo Se despiertan Ahora Día Luz Se ha debilitado Realmente Tendré madera De oro Se quedan Cuatro En el cine No entiendo No entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada De lo que acabo de ver Por si acaso Por si acaso Vaya ¿Qué ha pasado? Justo le acabo de dar a guardar Y se me fastidia No me lo puedo creer No me lo puedo creer Le acababa de dar a guardar Le acababa de dar a guardar No me lo puedo creer No sé si me ha grabado O no Ya es que Esto es Esto es de Broma Esto es una Santa broma Que no me gusta nada Ya os lo digo ¿Eh? North State Pues creo que se me guardó Pues justo Mira es que ya Ni me voy a esforzar Me voy a esforzar En ponerlo bien Porque me voy a marchar Básicamente ¿Qué te pasa? Por fin he cumplido Mi sueño De haber renunciado De la gran pantalla Ahí A todos Se nos dan Ciertas cosas Y a otros no Por mucho Abarca Ya sabes Poco aprieta Vale Acabo de alucinar Que me fastidiase todo Por si acaso Voy a darle a guardar Otra vez Justo le acababa De dar a guardar Y se me fastidia Tío A ver Termino esto Y me voy a comer Son las dos Es el estudio cinematográfico Aquí es donde se gestan Las películas Adelante Entra siempre Mielgo Seguro que el señor Goode Te está esperando dentro Joder macho Hey jefe Aquí está Milu Toma Parpadeo Estrellas Quiero pasar esto Rápido Tío ¿Comemos? Vale Sí Vale ¿Qué te apetece comer? ¿Y el salmonezo? ¿O el salada? Vale Venga 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 Pasa esto Paso Es que paso De leer esto Estoy rodando Sale Y entra Otra vez Yo es que No No entiendo nada No entiendo nada Ah Ya puedo Por Ovar Bueno pues lo voy a ir dejando por aquí Espero que os hayáis divertido A pesar de todas estas mierdas De fallos Y no fallos Y Toda esa basura Así que nada chicos Lo dicho Muchísimas gracias por estar aquí Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis